Para que la goces mi muchacho Oye morenita te vas a quedar muy sola Porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo Oye morenita te vas a quedar muy sola Porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalona Pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor Que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento que es pura No está que hay sentimiento grabado Con el lenguaje grato que tiene La tierra y Pedro Castro Grabado con el lenguaje grato que tiene La tierra y Pedro Castro Oye morenita me voy por la madrugada No quiero que me llores porque me da dolor Paso por Valencia y cojo la sabana Caracolito y cojo la abundación Y entonces me tengo que meter en un diablo Al que le llaman tren Que sale por toda la zona pasa Y de tarde se mete a Santa Marta Que sale por toda la zona pasa Y de tarde se mete a Santa Marta Ay, ese orgullo que tú tienes no es muy bueno Te juro que más tarde te vas a arrepentir Ay, ese orgullo que tú tienes no es muy bueno Te juro que más tarde te vas a arrepentir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Y entonces me tiene que llorar Y de ñapa me tiene que rezar Y claro, te tiene que poner traje negro Aunque no guste de mí Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho Que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho Que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho